va entonces entonces estamos claro aquí marisette ya encontré a don silberio manta solo vive con el papá que es ancianito y ellos son bien de estar entonces sería ella, la vamos a enviar con ella el promotor me dijo que la podía enviar con ella y me van a enviar la fotografía entonces son cuantas sillas que vamos a dar ahorita? 5 5 sillas, ok y ya cerramos con las zonas más bajas alta alta para nosotros para nosotros es alta pero ella es baja como no, ella vive ya en el cerro no, 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 ni por cerca, justo está mucho más alto porque cuando uno va para tacos solo hay subidas no solo hay subidas, también hay bajadas llegando a Ujula hay una bajada entonces son 5 sillas entonces familiares de las personas que necesitan la silla las ayudas vienen de parte o las sillas vienen de parte de los usuarios del sabor 4k que son personas de buen corazón que mandan a regalarle estas sillas con mucho amor a sus familiares así que si gustan agradecerle a todas ellas que reunieron dinero bastante para comprar esta silla y hacerla llegar a ustedes si gustan decir gracias, ellos van a ver los videos bueno y de parte suya también ¿verdad? usted familiar de uno de ellos también bueno, entonces aquí vamos a hacer la entrega de 5 sillas es como que no es lo mismo entonces aquí especializada que bruto soy me siento como la bésil re bruto se pasa eso se pasa definitivamente voy a tener que hacer lo que vas a hacer me he dicho metido anda brilla anda brilla con tu papá baby no se junte con la bésil no, se pasa eso eso es contagioso entonces ya tiene atadas a 5 y tiene atada esta, la que dejamos en la comunal la que llevó el señor porque ellos han entregado 8 más 5 de la cárcel pues las 10 que más hemos entregado y si alcanzamos a ir a Jutla si alcanzamos si tenemos que alcanzar hola le podemos ayudar a echarla allá a donde? al carro si, si, sean caballerosos no pasa nada con ser caballerosos no, no le quitarán oye, usted dejábamos a las 7 todas las sillas son iguales todas las sillas son iguales si, todas son iguales bueno la especializada es que ya tiene no hay hijos la nueva están hablando especializada la especializada es de acá estamos diciendo la que dijeron que era especializada la tenemos ya vaya, si no ya pasamos otro por ahí Lulo esta es especializada ahí está en la piscina está pinchada la llanta del carro hay que pasar ahí la piscina es de nada ya Lulo lo sabe si, si hay una especializada si hay una especializada ahí ponga mi marca para que no se vayan a confundir es la del puesto pero esa para donde va a quedar yo haciendo eso ahorita ahorita en la moto ah en la moto pues y está lejos para que vayas ahorita caminando y nos espere cuando nosotros pasemos aquí desde el puente entonces es una especializada aquí dicen de las que van ahí de las que van ahí del puente no ahí está por al lado al otro lado es una especializada ah no hombre yo tomando del del Yancy no pero es que ahí está ahí está dice dice Chetty que ahí va una especializada o sea de que no la nueva la que salió de nueva es para el niño mamá allá falta una especializada esa quien dice seguí la que sabe Marisette son las 5 eran normales no le vendieron especializada no la llanta es diferente pero ese va ese es para el niño si esta como yo como toda confundida ah cabal no ha llegado los estaba confundiendo que rico en ese lote es que nos vamos muy normales con chile y nosotros no podemos comer los otros pasos no somos muy normales nos agarramos por tierra y entonces la otra si a donde ir? a donde esta? a donde esta? a donde esta? a donde esta? aqui permiso buenas en la que estan arriba del puente le dijeron a donde era? aqui esta arriba del puente no la que estan en el puente no la que estan arriba del puente esta por aqui la única son dos despues del puente pues del rancho aquel para escribir a Julio donde esta? para mandarle la educación gracias buenas permiso se asusto con permiso buenas que tal? podemos pasar? si podemos pasar? gracias permiso disculpe que le ensuciemos aqui el piso trapeadito que tiene no como como una buena ella es su mamá? ella es tía de mi esposo tía de su esposo? si ok ya esta delicada de salud? ya esta un poquito de mierda porque ya sabia que la operaron ah ok ah la operaron? de que la operaron? de la niña que se cayo ok buenas como se llama ella? es que ella le cuesta a ella ah ok ella es la niña clementina clementina le tira martin es buena niña clementina buenas tardes le traemos a regalar una silla de ruedas bonita nueva una silla de ruedas le traemos que Dios se los pague díganle gracias díganle no oye ajá es que ella dijo el doctor que hay que estarla sentando ah ok porque ya de estar sola acostadita le molesta mas? si 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 hola hola entonces silla especializada? si cabrón vaya ok va entonces silla esta afuera? su mamá ok 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 ella es tía de la muchacha mía como le llamo? quien? clementina clementina no la conoce usted? ella es de los frios todos los de los gordos no no clementina es otra señora también la marquina es aquí y la rosa marquina es aquí aquí no aquí no ok me cuida ay am mira ay 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 Buenas, ¿Usted cuida a la muchacha, a la señora? Sí, yo ya cuido. ¿Y de qué dice que la operaron? A ella se quebró de aquí, de la cadera. Sí, entonces le hicieron una operación. ¿Pero sí tiene esperanza de recuperarse luego? Pues supuestamente nosotros decimos que sí, porque durante un mes le dijo el doctor que la iban a que se parara, ¿verdad? Ajá. A la vez que en elante. Ajá. Pero de aquí, de aquí, de aquí, ya tiene dos meses. Ah, ok. Bueno, ojalá que esté bien. Pero de aquí ya se ve al alivio ya. Sí, ya se ve diferente. Bueno, entonces ya está la silla. Todavía no. Armando lo está bien ahorita. Con permiso, por aquí la vamos a dejar. ¿Ya? Ya. Pobrecito, chuga. Pichuga, camarón. Mira, pues. Ay, Dios. Qué vergüenza. Toma. Sí, por pichuga, para su hijo. Ay, Dios. Pichuga, para su hijo. Qué barbaridad. Papi. Papi, si quiere, no puede. ¿Puede mover? Sí. Pero es que no está vestida ahorita, creo yo. No, sí. Está vestida y está tomando. Sí, sí. Es que con mucho calor, por eso usted ya tiene. No entendemos. Sí. Demasiado calor, diría yo. No va a bajar ahorita en estos tiempos. Ay, verdad. Bueno, pero lo importante es que aquí le va a quedar la silla a la niña Clementina. Y cuando ella quiera estar más cómoda, se la traen para acá. Miren, puede estar acostadita, sin necesidad de estar allá en la cama, ¿verdad? Porque esta, enséñale cómo se reclina, por favor. Sí, enséñale cómo se reclina. Sí, hace así, miren. Bueno, pero principalmente se ponen los frenos. Ajá, sí, sí. Se mueva, ajá, se ponen los frenos. Y luego se aprieta aquí y se hace para atrás. Ajá, ya. Se escupa en el cama. Y lo de los pies, cómo se levanta, cómo se mueve también. De los pies se puede hacer así. Ajá, pero para arriba, para cuando está acostada. Pues no lo estás enseñando porque tú estás estudiando. Dele, dele, dele. Para cuando está acostada, dele. Es que a mí la final acabaron las armas. Sí. Así. Ajá, ajá. Tampoco, va. Pero que es uno de mí. Si ella quiere poner los pies para arriba, y está bien lo tiene, lo puede poner así, va. Pero si estaba casi, ya te quedé. No la acabo, pues. Ahí usted la puede poner a su gusto. Y puede poner el televisor. Sí, para convertirla en una silla reclinable. Y puede quedar como que esté en una cama, bien cómoda. Es que estas sillas están como transformes. Oh, ajá. Que se puede hacer de ambos lados. Ah, ok. No, está bonita esta silla, la verdad. Está bonita. Sí, está bien chida. Así es. No le estoy acostadita, sentadita, como quiera. También la puedo ocupar de cama también. Si hay que ver telos, solo pueden poner los bolos aquí para arriba. Pone la tabla de ahí va usted. Pone la tabla de ahí va, está bien. Sí, sí. Y o con la tele y la plasma ahí, verdad, que se camaron en chocas. Oye, ya va a comprar una de ellas también. Ajá. Estoy viendo los videos ahí, bien cómoda. Bueno, entonces ahí le dejamos la silla para niña Clementina. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ok. Entonces ella no es familia de ustedes? Como no, por parte de mi esposo. Ah, por parte de su esposo. Sí. Mi esposo también ya murió. Ok, pero, o sea, es por parte de su esposo, pero de parte de ella no tenía familia. Ella nunca me apartaron. ¿Y de su esposo qué era? Tía. Ah, tía de su esposo. Mamá de él. O sea, no tiene hermanos, tiene hijos. No, solo sobrinos. Sobrinos nada más. Sí, hijos. Ok. Ah, sí, bien. Hijo de crianza nomás. Entonces, familia directa de ustedes no es? No. Solo de su esposo que ya tampoco, ya está fallecido? Sí, hijos. Ajá, de sus hijos también, verdad? Ajá. Bueno. Entonces, aquí les queda la silla de ruedas para ella, entonces. Gracias, gracias. Bueno. La dejemos mucho. Bueno, con permiso entonces, continuamos nosotros con la labor. Adiós. 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 Primera vez que hace algo bueno. Hola. Como sí, depende. ¿Cuántas personas van allá? Ajá. Ajá. Son así. Pero dice que los va a llamar a un solo lugar para. Ajá, bueno. Verdad, Maricet, Chetty? Que allá en Jujutra vamos a ir a un solo lugar. Claro. Esta pizza vi que mencionó la Chetty. Ajá, que la mamá no iba a tener pizza, algo así, escuché. No sé si el hambre, pero yo escuché a Chetty. Pidió, pidió dos pizza. ¿Crees que alcanzan? Muy poquitas, Chetty. Solo para los que no están abiertas, dicen. Para llenarse, hombre. No, no. Lucas. No me preocupes, los padres murieron. Sí, camarón. Ella pensó en nosotros. Dejé, tenés unas 20 pizza. ¿Usted pensó en nosotros, ma? Así como son de artones, otra palabra. Entonces, Maricet, ¿cómo están los planes allá? Sí, a un solo lugar, al más lejos, a sacar a las personas de más lejos. A sacar a las personas de más lejos. Sí. ¿Cuántos van? Tres de silla de ruedas y uno de bastones. Y este, los de los bastones los podemos dejar a usted y usted los puede entregar? O están cerquita ahí mismo. No, ahí van a estar. Ah, ok. Ah, en un solo lugar van a estar, pero eso es todo lo que vamos a hacer, una parada nomás. O hay otra. Es que no nos alcanza. Ajá. O sea, pero en Jujutra es todo. No. Ah, tiene más. O vamos a terminar. No sé. Son válidos. O sea, es que Camarol está diciendo que si los podía reunir. O sea, que si todos los de lejos los reúnen. Es que eso ya está, ya está. Los de lejos ya están en un solo lugar. Es de cerca, si los reúnen. Vamos a ir a una comunidad que se llama El Jocotillo. Entonces, eso está afuera de Jujutla. Hay gente que, por ejemplo, está a hora y media de Jujutla que va a llegar al parque. Ajá. Pero eso es si vamos el sábado. Porque ahorita ya no nos terminó, creo que se fue ahí. Ajá. Sí, no, no. Porque había quedado para el sábado. Ah, ya había quedado usted para el sábado. Ajá. Porque ustedes iban y les dejaban un guía. Ah, ok. Para entonces vamos a ver lo que podemos hacer. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver.